¿Cómo podemos emplear los clásicos para hacer comprender a los estudiantes que el otro no es un enemigo, como ahora dicen los partidos de derecha en todo el mundo? Esta es una buena pregunta. Es una buena pregunta que permite, una vez más, hacer comprender que los clásicos sirven para comprender la vida. Bueno, las respuestas de John Donne, de Francis Bacon, de Virginia Woolf, de Gramsci y de otros, nos hacen comprender que el individualismo rapaz, el egoísmo rapaz de la visión neoliberista es muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque los hombres no son islas. Porque, como ha dicho con una metáfora maravillosa Virginia Woolf, los hombres son como las olas. Tú hay una ola que se levanta del océano y en el momento que se levanta, esta ola es única y irreproducible. Pero después la ola cae en el océano y es la misma agua, es el mismo océano. Creo que esta metáfora es maravillosa para la humanidad. Cada uno de nosotros, ¿no? Un hombre, una mujer, es único y irreproducible. Pero, en el mismo tiempo, hacemos todos parte del océano único de la humanidad. Son, ¿cómo puedo decir?, mensajes que pueden llegar al corazón de los estudiantes para hacer comprender que la literatura, la música, el arte, todas las cosas que injustamente nuestra sociedad considera inútiles son fundamental para hacer que la humanidad sea más humana.